de la ciudad de México. Estamos de vuelta ya en su noticiero Cuenca en directo con nuestro invitado a esta hora el doctor Jorge Morales, candidato asambleísta por Alianza Igualdado de la Unidad Popular apoyando la candidatura hacia la presidencia de Paco Moncayo, bienvenido doctor, cuarenta años en el magisterio decano también de derecho y mi pregunta es primero en torno a la educación, ¿Cuáles serán sus propuestas de campaña camino a la asamblea nacional? Ya de cara estamos a menos de dos meses de lo que serán las próximas elecciones, pero el tema de la educación superior va a ser me imagino yo un punto. Gracias licenciada por su amable invitación. Un gusto. Nuestra preocupación básicamente es la educación. Queremos revisar esta ley orgánica de educación superior y la ley orgánica de educación intercultural para profesores fiscales y profesores de primaria. En lo que se refiere a las universidades, nuestra primera preocupación de esta lista 82-2 que apoyamos a Paco Moncayo es la de que 600 mil bachilleros, hay estadísticas que dicen 700 mil, no pueden ingresar a la universidad porque las universidades hemos perdido autonomía para fijar nuestros cupos y para tomar los exámenes de ingresos a los jóvenes bachilleros. Entonces, para que la ciudadanía nos pueda comprender mejor, es como si 30 estadios, si 30 estadios de fútbol de Cuenca estuviesen repletos de jóvenes bachilleros defraudados, tristes, andando por la calle porque no pueden ingresar a la universidad con el peligro de la droga, del alcohol o bien enfrentándoos a los peligros de muerte de los desiertos del norte, en donde quieren entrar a un gran país y en donde les espera un xenófobo, enemigo de la mujer latina y enemigo de los migrantes. Ahora, doctor, en el actual gobierno, obviamente el partido de gobierno, el régimen actual manifiesta que se ha hecho mucho por el tema de educación, el caso de Yachay, el caso de las escuelas de milenio, también en diversos sectores, ¿esto se mantendría? ¿Cuál es la propuesta? Tenemos que revisar, licenciada, tenemos necesariamente que revisar. Permítame poner un ejemplo de una universidad recientemente creada que está aquí nomás a 30 kilómetros de Cuenca, la Universidad Nacional de Educación, que es realmente o se trata de una competencia totalmente desleal con facultades muy prestigiosas de filosofía y letras y educación que existen, por ejemplo, en la universidad estatal, en la universidad... ¿Competencia en qué sentido? Es que hablamos de mejorar y dar mayor amplitud, digámoslo así, también a las carreras, ¿no? Bueno, yo me pregunto, ¿qué mejor facultad que la de filosofía que está cumpliendo precisamente 150 años de existencia? 150 años de la universidad estatal de Cuenca. En este momento, licenciada, usted compare el número de cupos que existen en la Universidad Nacional de Educación y el número de cupos que existen en la facultad de filosofía. Es una competencia desleal, ¿por qué? Porque todos los recursos, ingentes cantidades de recursos están financiando ahora a la Universidad Nacional de Educación con sede allá en Cañar. Ahora, ¿no es abrir más espacios para quienes están en ese sector puedan... hay mucha gente de la provincia del Cañar, de la ciudad de Azuay, que viene a la ciudad de Cuenca para ingresar a la Universidad Estatal? ¿No sería abrir un campo más, una oportunidad para que tengan más cercanía a una universidad en el sector? Es excelente la pregunta, porque yo la puedo revertir, inclusive. ¿Por qué esos recursos que se da a la Universidad Nacional del Ecuador no se ha dado para fortalecer más bien a la Universidad de Cuenca y a la Universidad de la Azuay? Concretamente, por ejemplo, inclusive ya que usted trata de estudiantes que son provenientes de vecinas provincias. ¿Por qué, por ejemplo, con esos recursos no podríamos construir una residencia para esos estudiantes y darles todas las facilidades para que estudien en una facultad de tanto prestigio como es la de Cuenca, por ejemplo, la de la Azuay? Y un tema similar es lo que está sucediendo con la facultad de artes escénicas y de artes en general de nuestra Universidad de Cuenca. Usted tiene que ingentes recursos se han dado a la Universidad de las Artes que tienen sede en Guayaquil, cuando con esos recursos muy bien podían haberse financiado, habría poder, habría podido fortalecerse la economía y los presupuestos de otras universidades de artes que están sobre todo aquí en Cuenca y que tienen un prestigio tan enorme. El tema académico ha sido también seriamente discutido, ¿sí? El tema académico, el tema de preparación del magisterio en este campo que se lo está, que se lo está atendiendo con mucha importancia durante este tiempo de administración, pero a su vez también ha sido criticado el tema académico o los requisitos que se necesitan tanto para ministros como para asambleístas. Dicen, para los profesores los requisitos son muy altos, ¿no es cierto? Tiene que tener un PhD, un doctorado, pero para estar dentro de la asamblea, a excepciones como su caso, pues los requisitos no son tan fuertes. ¿Qué hacer hacia allá? ¿Quiénes van a representar? Dos cosas muy concretas, licenciado. Lo primero, es un absurdo, es una ley totalmente impertinente, esta ley de educación, que exige que un 70% del profesorado universitario sea PhD, cuando para hacer PhD se necesita por lo menos entre 52 y 58 mil dólares, que los profesores universitarios no estamos en capacidad de cubrir. ¿Deberían ser financiados? Pero evidentemente por la misma universidad y por el mismo estado, lo primero. Lo segundo, usted pregunta sobre el tema de la formación que deben reunir los asambleístas. Permítame decir lo siguiente, para que la audiencia que tiene Unción sepa a cabalidad de qué se trata. Le preguntaban en alguna entrevista si es que la CENESIT, que toma exámenes mal elaborados a los bachilleros, nos puede tomar exámenes a los que tenemos aspiración de llegar a la asamblea. Yo no tengo confianza en que la CENESIT nos tome exámenes, porque van a ser mal elaborados. Vamos a perder el año toditos, pero por mal elaborados. Lo que yo sugiero, y es conveniente, es que más bien una junta de profesores de primaria, que ellos sí son profesores. Profesores nos tome exámenes básicos de historia, de geografía, de cívica. Muchos candidatos pasarían o se quedarían en el intento. Es peligroso que se quede. Inclusive de cívica, de urbanidad y de buen comportamiento, que es lo que nos va a dar. Ahora, si es que vamos a otras propuestas ya, ¿cuáles son los ejes fuera del tema de educación, fuera del tema de comunicación que plantearían? En el caso de la fiscalización, de llegar a la asamblea, Jorge Morales, candidato también por esta unidad popular y por esta unidad nacional, ¿cuál sería su prioridad del tema de fiscalización? Muchas gracias, licenciada. Dos temas básicos. Lo primero, la minería. Nosotros estamos en total desacuerdo que en el Azuay se haga minería donde la constitución prohíbe que se haga minería. Me refiero concretamente a los páramos, humedales y fuentes de agua. La constitución lo prohíbe terminantemente en los artículos 397, 407 y 408. De suerte que con eso nos oponemos totalmente y hemos de proponer en el seno de la asamblea unas reformas que son sumamente importantes a esos artículos de la constitución. ¿Cómo cuáles, doctor? Por ejemplo, en la constitución política, en el 407, ¿qué se dice? Que la minería en humedales, en páramos y en fuentes de agua es prohibida, a menos que el señor presidente crea que este tipo de minería convenga a los intereses nacionales y tenga la aprobación de la asamblea. Nosotros queremos suprimir esa parte en que se le da atribución al presidente para que cuando a criterio subjetivo de él tenga la última palabra. Es decir, no hay minería a menos que al presidente le dé la gana, permítame expresarme así, que le dé la gana hacer minería allí con la aprobación de unos cuantos alzamanos de la asamblea. Eso es lo que no queremos. Y en el tema contratación pública, licenciada, esto es fundamental. Fíjese usted que la Corte Nacional ha dado una resolución o ha dictado una resolución en el sentido de que cuando haya que juzgar peculado, es decir, robo de dineros públicos como los que hemos sido testigos en Petroecuador, cuando haya peculado robo de dineros públicos, se necesite obligatoriamente el visto bueno previo y el examen de auditoría previo de la Contraloría. Esto se cambiaría. Pero por supuesto, si no es facultad de la Contraloría dar permiso a la Fiscalía para que inicie juicios penales de peculado, esto tiene que suprimirse y más todavía, licenciada. Yo me de encargar de que en la asamblea sean llamados estos ministros, jueces que adoptaron esta resolución que es inmoral y antiética. Muchísimas gracias, criterios y sobre todo propuestas de campaña en camino ya hacia la Asamblea Nacional del doctor Jorge Morales, candidato asambleísta por la Alianza Igualdad y por la Unidad Popular. Vamos a la pausa. Venimos en breve con más de Cuenca en directo. Sigue a nuestra compañía y que regresamos en minutos. ¡Gracias!